Uy a puta como yo voy a saber si tiene el derecho o no, me queda rato, cabrón No esta... No esta derecho... Ahí no es para donde? No esta derecho, si Esta virado, para ver No, no esta virado Déjalo seguir, ahí queda escondiendo Prefiere perderla que la vez este virado La bombita Felicite Esta bien linda, va a ponerla Nada mas que es un SP Ehhh Y por que no va a ponerla Esta bien linda High Call Gear 9 Ah, no, si, 9 con Bangal No, no sabe todavía 9 a Rilgar Juno By Juno 9 a Bangal Nogado Ghetto Nada Diamond check Javalin Stanendro Blaster Blade Spirit Valkar Flogar y... Lu El combo perfecto 19, Lu Sol Busco Blaster Blade Blaster Blade Counter Church 15 Nogado Alejandro no ha hecho flare Nada Stand up Pavo vangado Winger pegó Busco Busco el Seed Para la mano Se joda entonces tabo Para que carajo esta aquí entonces El Seed El Seed Para la mano Se coge el cabrón Seed El cabrón Seed Cabrón no me quiso hoy en todo el cabrón torneo Resto Soul Church Engage 9 Blaster Hablamos Blaster 9 Opas Opas Gol La Changa Sicilus Tadarín de ese arte Flogar 9 Gior Bye Bye 14 vangados No Gado Geto Gior Me curo No Pavo el vangal 24 Tres hermano Tres hermano Eh 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 Que quieres? Que tu quieres? Que tu quieres? Papi yo tengo 4 comunes bien poderosa Anda pa el carajo Te he cagado ahora 4 comunes Guau Cuatro de esos Diablo De verdad Cuatro de esos Dame un peso y te las llevas todas Dame un peso Si quieres un dulce Buscame un dulcecito Me huele Glendio En el app Hay como 10 allí Pero bueno Hans Stranc Zivris Bajo Hicieron su charge No le dejo a la mesa Oh no se esta meneando Si Si no Pase el bolem un rápido A ver quien es eso Esto que dice es Que coge el limit break 5 Y lo convierte en limit break 4 pero yo tengo una carta en el D que dice que coge el 1.4 y lo elimina y puede ser con menos daño en cualquier momento yo te puedo hacer el volante que es el win condition del metro y voy a girar el otro como hechizo hi-rex y estos tres ya yo creo comenzando a rebajar el 6 BLS de solblast record de 5.000 tommy hegel hunter blast es it busco blaster blade en el nombre busco otra es it si en la casa de comuna gracias para que tu me diste esto funciona en jari lo puedes devolver aunque no tenga nada mira el efecto dice que lo metes en el deck y ya hace chofer aunque tu manga sea activo el tronco es fuerte lo metiste al de nuevo esta bueno si no no si es verdad deja click power damage check nada damage check nada 29 un gol 2 Hansengadu 24 GENERIE CHUNGADO has visto este episodio? hay un cabrón GENERIE CHUNGADO has visto este episodio? el de fenril el de metacolony GENERIE CHUNGADO es un cabrón es un cabrón con lo que tu me dijiste con lo que tu me dijiste no se llama zero damage glendio por el restando es un cabrón zero damage glendio porque soy tipo de huevo ayer niño por un tamaño jajaja ahora pasa que yo escucho una vez a usted González decir que en un... esto es todo para estios eso es un pedazo yo estoy de 10 por cierto 10 y lo muerdo y lo muerson este no y que eventualmente tengo como 16 pesos en casa se los voy a給 jajajaja si quieres suas personas Sol Blast, Tear, Counter Blast, Revelation, NK Llamo por Henry, Llamo al lado, Gato, Cola, Candilla Ahora, tu primera vez esta No, 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 Nugatama Tu vaste Nugatama, tu vaste Nugatama, un tiempo También, si Descarta Mani, Bindea Y Glendio, cuantas ha ganado, ninguna Una Una cuanta Critical, Riga Yo la tengo ya, esta, pero no es esta Es la que yo digo, es la que cuando sale del sol, Jova una O si cuando algo sale del sol roba una Ah, esta es Star Exacto, esta es Star también Yo la tengo ya, esta Ah, este trailer Ah, por eso es que no sale, puñeta, yo buscándola por todos lados Trae el de, el de, el de Harry Esa esta buena, no esta mala Pero la que yo digo es una tipa, no es el payasito, es la tipa Es una ratoncita Esta misma Esta es la que yo quiero Me gusta, me gusta porque con el de Guardian sale también y puede hacer efecto Y esto esta bueno Yo voy a poner 4-2 Voy a poner los de estos para reciclarlo No, no había ¿Qué tú dices? Voy a jugar al stand de Soul Charge contra el Charge Me gusta Cállate tú, pendejo, estoy hablando contigo, estoy hablando con Carla Vídeo, dile que se calle Dile Carla, dile que se calle Esta no es Esta no es La que Le diré, se me hagin ya No, es la que No me vengo a tener miedo Esta es Yo tengo una ya ahí Allí había, si yo la cogí Pero no es esa Pero es mucho costo para algo simple Si Es mejor el gato Es mejor el starter del Trail Lake Mucho costo para algo simple Mucho costo Yo no quiero nada, yo no quiero nada de la mano para el país Exacto La veje nueva o si no la fumaste La fumaste Exacto Porque la on-tripper no es mala Alfre, malita suerte Alfre, el monótono El monótono Y vamos a reinar por las próximas dos semanas Skill, counter charge Alejandro contando Efecto Flip Más tres Descarta Tiene twin drive ese tipo Nueve a guión No es papi Pego Pego Pero trigger check Alfred Outh Second trigger check Critical Poder No tiene heel en el deck Camacho Quintuple 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 Sacó dos critical Nomás Pero es que no tiene heel en el deck Le acabo de pegar dos critical Un no Un no Ahora va dos Cremio 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 Primer juego para el gancho ¿Qué quieres, cabrón? ¿Qué quieres? Que se joda Super Confía Metieron tres, cada uno Está brutal Bueno, volvimos tres, volvimos dos El dado que mata Strike, draw, bicho, flauta El chupa Sí, sí Va, Alcalde Siete Doce Heal, trigger, báor Turno Una balzada Oh, Dios Miro al topo Encape Bangal, stand-up Power Dos a doce Pa Oh, no, no, no Está bien linda Me llaman, títer, fuck, share, báor Que era mamá, bicho, puta ¿Qué lo vamos a decir? ¿Pende, mamá, bicho, puta? Sí Sí, pero yo estoy loco No, no, es que ya se lo va a filmar Porque me miraban en este jodio, cabrón, de chinga, buey, puta madre Una pregunta que es todo mal, gracioso ¿Qué tira, Alcolita? Crítica al poder Pegó, buscó Buscó ¿Qué es mi opinión? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? nada turno el hit macabrón hello hello que que destruyendo lo que sea si va cantos las dos es lindo el pavo y cómodo el ácido batería no, no, lo que sea el blasterly speedy es al frente y hay que atablar uno ¿por qué el blasterly destruyó el grado cero? ¿por qué el blasterly destruyó el grado cero? ¿se joda? dale ¿por qué hablaste del blasterly destruyó el grado cero? ¿cuando cae el blasterly si? que eso no se puede hacer que no puede hacerlo ¿por qué? porque el no sabe que lo hacía eso de efecto por ser ley ¡ay, Dios! Hasta ahí ella Hablamos 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 Baja cualquier mierda ahí De la que está fuera del tiempo Y ataca el pancar Y le dice Y le dice Y le dice Y le dice Eso es todo Y le dice 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 Ya papá Dale papi A'ight bro Sergio papá Take care Y le dice Alejandro Randro Hyphen Reel Strike A'ight 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 Tenkey La dejaron Llevamos Ferry skill Tenkey Gesteo Perfecto Para el sol Stand Para el sol Tiene Tiene 6000 Y 6000 Y 6000 De nuevo Va bangado Para el trigger check Está dando Para abrir el gol Con trigger check Tilda Checando triggler Tilda El pie de todo el mundo Ya tiene Ya tiene Ya tiene 10.000 Si mano Ese es lo que hace Trigger Mira Eeeeeee Una Dos Tres Dame check Jejeje Drop a duel Para acabar le joder Normal Efecto Solblast Tres Una Dos Tres Boron Drawzone Draw Dame check Nada So Le Ver De Feli Transformate Un Tres Dos Nos Dos 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 Provecho Evo De nada mi amor Para decirle que está abierto desde hoy Son los peores de bolcho que cabros De nada De nada De nada De nada De nada Ok Una G-Guardian G-Guardian ¿Qué? G-Guardian 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 El dominado Ese tipo se hace en ese deck G-Guardian 1-1-0 1-1-0 A favor de G-Gama G-Guardian Tirecheck Según Tirecheck Nada nada eso es 16, 21, GENERATION GO! no, vamos para calle, allí a ver las TV no, para Ponce, para Ponce llevamos 7 juegos corridos 7 juegos corridos llevamos nada, de camino, vamos todos agarrando el huevo uno al otro no nos dormimos así Gustavo a mi y yo atrás y el ladrado Gustavo ya esta lo cambiamos ya Gustavo otra vez llegue el changado ya y let's go dos 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 Es un despado hombre, pa Si, déjame quito José Porque él no es Porque él no es el pecho de dejar que se iba a otra vez, cabrón Me cae Me cae Me cae Me cae, me cae Me cae, me cae, me cae Me cae, me cae, me cae Me cae, me cae, me cae, me cae Mucho con Wiseman Dame un check, exit 26 Mira, mira Está entregado Nos trae chequeado Mira Bebo Mira Bebo, mira Mira Bebo, mira Geto, está entregado Geto, está entregado Geto Critica, está entregado Mira, critica Ahora otro no se cual es Pero sabía que el primero está en grip Nosotros mandamos ese deck, papá Y mucho Y como tres veces viene el cabrón Sin efecto otra vez Claro, eres la mesa Claro, eres tú Sí Pero está nervioso ¿Tú eres que te está moviendo con una mesa? Estamos en calera Sobre dos a tres Una, dos Y tres Yo le voy a meter un bofetón el cabrón este Tiene derecho Lo que chugado Swap Contra el church 40 de nuevo 36 Generation Gado Bueno gente, yo no quiero streamer más nada Vamos a ver Cuatro 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 mira quien esta, si se trae el leg 8 cartas en mano si 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 ustedes quieren eso, yo quiero la mierda esa del monstruo espagueti, lo cancelo el cabrón. Si ustedes quieren eso, yo quiero Blaster Blanco Risis. Ya viene. Se llama Gansel Ocho de Cabrones. Y hace cuatro drive check y un crit. Que peste. No, 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 no. Se llama Gansel Ocho de Cabrones. Se llama Gansel Ocho de Cabrones. Y con cuatro drive check. Ay no puedo. Me quede bien caro. Yo quiero que tú vayas para el Jodal. Me quede bien caro, la verdad. Me quede bien caro. Continuando. I doblor. coming. Me quede bien caro. Si. I doblor. I doblor. I doblor. I doblor. ahí estamos en el sitio jejeje y hello un segundo y 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 pero no está verdad esa situación no está estamos gracias gracias caballero era que se joda verdad no le grito porque ya es tarde confía y 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